¡Esto es Rumba Carranquera! Estos son los comentarios destacados, ¡un saludo para ellos! Si quieres que te saludemos en el próximo video, no olvides dejar tu comentario. ¡Esto es Rumba CodINOS! ¡Esto es Rumba CodINOS! ¡Esto es Rumba! ¡Esto es Rumba Codino! Suscríbete y comenta, apoya la cultura popular. ¡Gracias! ¡Gracias! Suscríbete y deja tu comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!